Maravilloso Maravilloso Jesús, eres maravilloso Maravilloso Señor Jesús, resucitaste Venciste en la cruz y viniste a buscarme Señor Jesús, te adoraré Con manos alzadas te cantaré Maravilloso Maravilloso Jesús, eres maravilloso Maravilloso Señor Jesús, resucitaste Venciste en la cruz y viniste a buscarme Señor Jesús, te adoraré Con manos alzadas te cantaré Maravilloso 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 Jesús, eres maravilloso 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 Gracias por ver el video.